Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy viajaremos a un lugar paradisíaco, específicamente a la playa, pero solo por unos momentos, ya que el tiempo en este lugar juega en nuestra contra. El día de hoy hablaremos sobre viejos. Yo soy Pedro Araiza y esto es Cortear. Viejos nos cuenta la historia de la familia Kappa, que llega a un lujoso complejo turístico que encontró en internet y que junto con otros viajeros visitarán una playa escondida que al principio pareciera el paraíso, pero pronto descubrirán que el tiempo en este lugar pasa mucho más rápido de lo normal, convirtiendo estas vacaciones en una lucha contra el reloj por sobrevivir. Esta película es protagonizada por Gael García Bernal como Guy Kappa, Vicky Cripps como Prishka Kappa, Alex Wolfe y Eamon Elliot como Trent Kappa, Thomasin McKenzie y M.B. Davids como Maddox Kappa, Elias Scanlan y Mikaya Fisher como Kara, y con las actuaciones de Rufus Sewell como Charles, Abilie Kershaw como Crystal, Ken Long como Yarin Carmichael y Nikki Amika Bird como Patricia Carmichael. La dirección, así como el guión de viejos, quedó a cargo de Night Shyamalan, algo que no es nada nuevo y que es bastante osado, pero que este director ha sabido manejar de muy buena manera en el pasado en películas como Glass, El Protegido, La Dama en el Agua y Señales, donde ha demostrado no sólo un gran talento para contar historias, sino también para escribirlas y que con esta película busca contarnos una historia diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, llena de misterio y un suspenso que va creciendo conforme avanza la película. La historia de viejos tiene propuesta y se nos presenta en un escenario poco convencional para el suspenso, lo que desde un inicio nos hace preguntarnos qué puede estar mal en un lugar tan bello y que funciona en un inicio. Sin embargo, en una película donde no todo es claro y es el desarrollo donde se nos proporcionan indicios sobre lo que nos esconde, pareciera que no avanza demasiado rápido ni sabe expresar de forma clara su intención narrativa. Por lo que esta premisa planteada por Shyamalan, a pesar de ser muy buena, le faltó un poco más de trabajo en la escritura del guión, no sólo en cómo se buscaba el desarrollo de la historia, sino también cómo plasmarla visualmente. Pues algunos de los momentos destinados a generar suspenso o terror en el espectador pueden llegar a generar todo lo opuesto, haciendo que este suspenso que se va construyendo durante toda la película se desmorone completamente. Visualmente, la película nos presenta un entorno diferente, donde nuestro antagonista no es algo tangible ni físico, es la misma naturaleza y un fenómeno inexplicable que afecta silenciosamente a nuestros protagonistas. Donde el escenario no se inmuta ante los eventos y nos hace sentir impotentes sobre lo inevitable, una sensación que si bien no sucede al ritmo de la película, sí genera la misma emoción en la vida real, ya que esta película nos enfrenta cara a cara con el miedo a un hecho inevitable de la vida, la muerte, logrando conectar con la audiencia de distintas formas sobre cómo nuestros personajes van afrontando su situación durante toda la película. Llegamos a un punto importante en esta película, que son las actuaciones, ya que si bien esta está dotada de nombres muy reconocidos, algo interesante en viejos es cómo se marca el paso del tiempo a través de cambios en los actores, que en general se reconoce el esfuerzo de todos, a pesar de que en algunas ocasiones la interpretación puede no ser muy convincente o no transmitir el nivel de tensión esperado. La actuación de Gael García aporta una faceta nueva y fresca, después de estar años ausente de las cámaras, logrando conectar con la audiencia y teniendo presencia durante toda la historia. Pero sin duda, Thomasin McKenzie y Alex Wolfe brillan por saber adaptar a su personaje, a pesar de que su aparición no sucede hasta muy avanzada la historia, logrando aportar la confusión de no saber qué sucede y sobre todo los cambios tan repentinos en su cuerpo, haciendo que puedas empatizar con sus personajes. En general, Viejos es una película que en papel sonaba muy bien, pero que al momento de su desarrollo quedó corta para la expectativa que generó y que sin duda no es el mejor trabajo de Night Shyamalan. Sin embargo, no deja de ser una película trepidante que te mantendrá interesado de inicio a fin y con un giro inesperado que si bien no es lo más nuevo en cuanto a trama, sí te dejará con un buen sabor de boca. Por lo que si lo tuyo son las películas de suspenso, te sugiero que no pierdas de vista esta película. No olvides dejarnos en los comentarios tu opinión sobre esta película, ¿te pareció bastante interesante o esperaban más sobre este largometraje? Y bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like y activen las notificaciones para que estén pendientes de más videos que estaremos subiendo. También les dejo aquí abajo y en los comentarios mis redes sociales para que chequen el contenido que estaremos subiendo por allá. Yo soy Pedro Araiza y esto fue Corte. Adiós.